chicos muy buenos días una vez más sean bienvenidos a un día de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y recuerden esta parte ustedes son los mejores sean así como siempre les he dicho ustedes son buenos muchachos como sabe decir Alex mis campeones pero usted demuestre que puede hacer eso demuestre si o no Felipe y antes de empezar la clase espero chicos el día de ayer yo envié dos comunicados a los papitos y a ustedes pero no estoy teniendo ningún resultado si no hay problema un instante no hay problema entonces en este momento no he tenido resultados más que dos o tres estudiantes que si leyeron por favor leyeron los comunicados y enseguida subieron las actividades no son difíciles las actividades chicos no es nada del otro mundo lo único que deseo es que usted trabajo que hacemos en clase eso lo suba pero no sé tanto de matemática como de geometría ayer como les acabo de indicar tuve la respuesta de unos dos o tres estudiantes los demás pues no sé si leyeron los dos comunicados lo que me acabó de decir Nicole el uno si leyó pero el otro son dos que yo envié así es que chicos todo eso está en la plataforma muchachos y aprendamos hacer las cosas como es debido si estamos de acuerdo chicos si estamos claros muchachos no me no escucho si le dicen ya espero que así sea bien nosotros antes de empezar la clase por favor lo que deseo es saber está entendido cómo se hizo la transformación de unidad de entre sistemas numéricos no es cierto eso no tengo ningún tipo de inconvenientes está entendido dicho esto pues nosotros vamos a trabajar primero la fecha pongan la fecha por favor y nos ubicamos donde dice modelos matemáticos con funciones polinomiales primero vamos a ver qué es una función polinómica ¿quién me puede decir qué es una función polinomial? ¿qué son las funciones polinomiales? ¿quién me puede decir? a ver chicos las funciones que cumple un polinomio ¿pero qué es un polinomio? está compuesto por cinco términos cinco más términos tres demás no necesariamente muy bien una función polinomial está compuesto por expresiones algebraicas irán tomando nota por favor chicos por expresiones algebraicas bien al hablar de expresiones algebraicas ahí sí vamos a trabajar con lo que nos indicó ¿qué es una expresión algebraica? recuerden que esto ya venimos trabajando anteriormente una expresión algebraica está compuesta por un signo un coeficiente una variable un exponente eso es una expresión algebraica ¿si estamos de acuerdo muchachos? no se vayan a olvidar siguiente ¿cómo identificamos el grado de un polinomio? a ver ¿quién se acuerda? ¿cómo identificamos el grado de un polinomio? ¿quién se acuerda muchachos? verá que eso también si vimos ¿cómo identificamos el grado de un polinomio? no creo que hay que repetir el exponente mayor el exponente mayor entonces por favor irán copiando todo eso chicos ¿cómo identificamos el grado de un polinomio? el grado de un polinomio identificamos por el mayor exponente existente en todas las expresiones no el coeficiente sino el exponente que tenga el mejor dicho el mayor exponente que tenga la expresión ¿si estamos de acuerdo? bien van a copiar esta parte un polinomio de grado menor o igual a 4 un polinomio copien por favor un polinomio menor de grado menor o igual a 4 tiene la forma PT es igual ¿a qué? primero ¿qué tenemos? A a la 1T ¿no es cierto? A a la 1T más A a la 2T cuadrado más A a la 3T cubo ¿y hasta qué exponente llega chicos? ¿hasta qué exponente? si digo menor o igual a 4 A A T 4 eso aquí ¿no es cierto? hasta ahí llega porque dice exponente menor o igual a qué A 4 siendo T elemento de los reales no se olviden siendo T elemento de los reales y A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 números en este caso ¿qué son? los coeficientes ¿si se acuerdan? aquí tengo ¿qué? lo que acabé de explicar al inicio esta es una expresión algebraica ¿de qué está compuesto? de un signo un coeficiente una variable y un exponente a ver Daniela por favor señorita campo verde ¿si estamos claros en eso? sí ya entonces no se vayan a olvidar chicos estamos viendo que son exponentes menores o iguales ¿a qué? A 4 esta parte vamos a a trabajar con ejercicio y muchos ejercicios ¿por qué? esto va a utilizar en segundo de bachillerato tercero de bachillerato ¿puedo borrar esto ya? chicos ya muy bien entonces una función polinómica una función polinómica usted puede representarlo en esta de esta manera ya vamos a ver poco a poco ¿si? tengo el plano cartesiano verán que lo estoy haciendo a mano alzada simplemente para que usted identifique ¿si? si es que usted tiene una función en este sentido ¿ya? ahí tiene una función polinómica no vamos a indicar si es que es par o es impar polinómica este puede ser el gráfico pero usted se da cuenta aquí y eso necesito que usted por favor interprete otra cosa que debemos considerar aquí que usted ve que no tiene en este caso cortes si es que tiene algún corte ya no es una función polinómica por favor copiarán eso copiarán esa parte por favor una función polinómica es continua ¿si estamos de acuerdo? pero si es que usted observa que aquí es un ejemplo llega hasta aquí y ahí se corta ya no es una función polinómica si es que hay un corte ahí ya no es una función polinómica preguntas chicos ¿qué hace una función polinómica? la que es una función continua que viene del menos infinito y va al más infinito preguntas chicos entonces si está comprendido eso ¿cuándo es una función polinómica? ¿cuándo no es una función polinómica? ¿no escucho? si profe ya por favor contesten si señor León ¿está entendido? ¿cuándo es una función polinómica? ¿cuándo no es una función polinómica? si profe ya por favor vamos a ver copien objetivos que vamos a ver con esta función polinómica copien por favor reconocer copiamos reconocer las características de gráficos de funciones polinomiales características ya no hay problema reconocer características de las de las gráficas de las funciones polinomiales ¿qué son características chicos? en esta parte vamos a ir observando que creciente constante decreciente eso vamos a observar cortes con los ejes de x etcétera con el eje x no con los ejes de x ya segundo usar la factorización usar la factorización para encontrar los ceros de las funciones polinómicas usar la factorización para encontrar los ceros de las funciones polinómicas polinómicas es decir estas partes de aquí si estamos de acuerdo chicos si está entendido eso ¿qué vamos a encontrar? aquí los cortes con el eje x listo identificar ceros y sus multiplicidades siguiente determinar el comportamiento final ¿puedo repetir? por favor determinar el comportamiento final graficar la función polinómica graficar la función polinómica ¿alguna pregunta hasta ahí? chicos Sofía ¿alguna inquietud? ¿no? una de las características entonces de una función polinómica ¿cuál ha sido? que la función tiene que ser constante no debe existir cortes bien copien por favor las funciones polinómicas de grado dos o más copien las funciones polinómicas de grado dos o más tienen gráficos que no tienen esquinas agudas ¿qué significa agudas chicos? Ailén ¿qué significa aguda? ¿no? que no puede haber esto que no puede ser así copiarán por favor no puede tener esquinas agudas ¿de grado dos o más tiene? ¿puedo repetir eso por favor? repito las funciones polinómicas de grado dos o más tienen gráficos que no tienen esquinas agudas es decir en punta ¿si estamos claros? recuerde recuerde que estos tipos de gráficos se irá copiando por favor recuerde que este tipo de gráficos se llaman curvas suaves esto se llaman curvas suaves cuidado que estos gráficos ahí un momentito me atienden cuidado que estos gráficos me vayan a hacer con regla eso no chicos las funciones polinómicas copien las funciones polinómicas también muestran gráficos que no tienen interrupciones las funciones polinómicas muestran gráficos que no tienen interrupciones punto seguido las curvas sin interrupciones se llaman continuas copiarán por favor las curvas sin interrupciones se llaman continuas se acabó ahí me atienden esta será una función polinómica no muy bien valeria muy bien todos los que se llaman esta no es una función polinómica la función polinómica sería ahí sin interrupciones vamos a poner la diferencia entre una y otra verán que no puede ser trazado con una regla debe ser trazado a qué a mano alzada entonces aquí si yo tengo esta parte muy bien hasta aquí yo tengo una función polinómica pero aquí existe una interrupción y aquí aparece esto la diferencia entre las dos esta es una función polinómica aquí como existe una interrupción ya no es una función polinómica si estamos de acuerdo si estamos claros hasta ahí chicos muy bien preguntas por favor muchachos hasta ahí no 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 se vayan a olvidar muchachos ponemos lo siguiente ¿cuál de los siguientes gráficos representa a una función polinómica listo chau chau a Gracias. La tabla sí puede ser con regla. ¿Cómo la tabla? La tabla, o sea, la tabla. Esto de aquí, con regla, pues, el plano cartesiano. Yo estoy simplemente en este momento, ya vamos a hacer ejemplos, y ahí sí usted va a darse cuenta cómo es. Entonces, de esto, usted me indica, ¿cuáles son funciones polinómicas? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cuál sería función polinómica? La 4. Ya, la 4. ¿Cuál más? Si es que hay más. La 1. La 1. ¿Por qué la 2 no? Porque es un ángulo. O sea, no digo yo, sino que son características. Aquí no puede terminar, hablemos así, no puede terminar en punta. Y aquí, ¿por qué esta no? ¿Por qué se sale? ¿Se sale de qué? Porque tiene que tener un hasta menos de X y hasta positivo, hasta más infinito y hasta menos infinito. ¿Por qué no? No, no es esa la respuesta. ¿Por qué? ¿Quién se dio cuenta? A ver. Esta, a ver, Jesse, Jersey Molina. ¿Por qué esta no? Me dicen que no. Yo pregunto por qué. Debe haber una razón que usted está analizando por qué no puede ser. A ver, pregunte. ¿Por qué no puede ser esto? A ver, ¿quién se dio cuenta por qué es y por qué no es? Verán que estoy poniendo las dos opciones. Valeria. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero la cosa es que está así como sin vertida. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, profe. Daniela, vamos a ver. Daniela, ¿por qué decimos que es o no es una función polinómica? A ver, chicos, verán que eso ya acabé de explicar. Me dicen la 1 y la 4, sí. Porque tiene una curva interrumpida. Pero me dicen que estas dos no son. Pero digo que me expliquen por qué esta. Ya, estamos claros por qué termina en punto. Se acabó. Porque tiene una curva interrumpida, la 3. Ya, muy bien. Esa es la respuesta. Porque aquí hay una interrupción. Con este gráfico de aquí hay una interrupción. El momento que existe una interrupción ya no es una función polinómica. ¿Sí estamos claros, chicos? El momento que existe una interrupción ya no. Ya decimos que no es una función polinómica. ¿Ya está claro, Valeria? Esa es la palabra que no podías decirme. Dice, ese me fue, profe. Ya, no hay problema. Y eso es para todos. Sí, chicos. Esta parte, por favor, cuando existe una interrupción en el gráfico, ya no es una función polinómica. Son características, muchachos. Los que deben analizar. En este instante, si estamos analizando por qué es una función polinómica y por qué no es una función polinómica. ¿Sí? Hasta ahí, por favor. Ámbar, ¿está entendido esto? Ámbar Córdoba. Sí, Lice. Ya. Verán, chicos. Si vuelvo a preguntar y se equivocan, ahí estoy, me están indicando que no estamos poniendo atención. Jersey, ¿ya está entendido? Ya. Señor Minaya, ¿está entendido esto? No me contestan, chicos. ¿Qué significa? Sí, profe. Bien. Otra cosa. Usted se da cuenta. Para ver otra de las características. Verán que vamos viendo lo que les mencioné características. El dominio. El dominio. ¿En qué eje vemos? ¿En el X o en el Y? En el... A ver. En el X. Eje X. Muy bien. Si usted observa aquí. Usted observa que viene desde el menos infinito y se va al infinito. Entonces, el dominio en una función polinomial son ¿qué? Los reales. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí. Por favor, copien. Si cualquier número real es una entrada válida para una función polinómica. Cualquier número real es una función válida, perdón, es una entrada válida para la función polinómica. Entonces, el dominio, ¿sí? Cualquier entrada válida. ¿Sí estamos claros? ¿Sí está entendido eso? ¿Sí está entendido eso? A ver, ¿quién me puede decir? Al hablar de entrada válida, si yo digo esto, verán. ¿Será una entrada válida? ¿Sí o no y por qué? ¿Quién me dice? ¿Es una entrada válida eso? ¿Quién me puede explicar esa parte? Sí, porque es un número real. Ya, es un número real, pero la entrada es válida. No, porque está en un... A ver, piense, piense. O sea, porque está adentro de eso. Está adentro de eso. ¿Adentro de qué? No acuerda el nombre, pues esa... Oye, ya, primero de bachillerato y no te acuerdas del nombre. Recuerden esto. Que al ser una raíz, una raíz, no puede extraer una raíz cuadrada de un número negativo. Ahí estamos diciendo que es una entrada no válida. Al decir, entradas válidas pueden ser menos uno, menos un medio. Esas son entradas válidas. Uno, dos, tres. Si estamos de acuerdo. Pero si usted me pone esto, raíz cuadrada de un número negativo. Comprueben, chicos. Comprueben. Pongan ahí, raíz cuadrada de menos diez en su calculadora. Ponga raíz cuadrada de menos diez. A ver, ¿qué pasó? ¿Es una entrada válida? No. ¿Qué no salió? La mía se quedó pensando. ¿Perdón? No me salió nada. A ver, dice, profe, tengo que hablar con mi... Tres punto dieciséis. Raíz cuadrada de menos diez. Ah, de menos diez. Error, dice. Ya. Entonces, esas son entradas no válidas. Si estamos de acuerdo, estas. Es un ejemplo. Una raíz no válida. Perdón. Un número o una entrada no válida. Usted sabe que el dueño de la X, ¿quién es? Ustedes. Usted va a dar valores, pero que tengan... Que sean válidos. Preguntas, por favor, muchachos, hasta ahí. Si está entendido lo que es una entrada válida y no válida. Ya. Y ya está.